que ya hay pues sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de quejo te ve y ustedes saben esto es ruling en verdad porque así que andamos y nada gente hoy ustedes no saben a dónde nos metimos fuego de verdad pues no metimos para la villa del tanzao que ustedes saben rula y la vida que había no yo no lo tengo pues nada seguimos aquí entonces como ustedes saben estamos aquí en la villa y ustedes saben rural y miren a nata y miren a la puerta el malvado vía contraria ya tú sabes no código de bloquear y yo te sabe hoy gente lo que vamos a hacer miren yo voy a dejar el vídeo aquí verdad si el que viene le voy a poner algo más yo sólo voy a poner en el como en el en el transcurso del vídeo y entonces lo que vamos a hacer ya que mañana yo voy a seguir con el vídeo y ustedes saben denle like y su cruz al canal y vamos a esto que todo para algo y pues ya estamos aquí con toda gente y con la puerta con un momentado ya tú sabes que lo que no se apreca verse la mano su papá modo puente a modo puente cantar y ustedes saben pues y nada miren los soldados están descargados y de todo yo le voy a seguir contenido psicópata porque en verdad es responsabilidad ya tenía pilas de contenido porque siempre duró pilas me voy a poner para eso ya en verdad voy a hacer de ese sistema y nada gente huele voy a seguir enseñando más de lo que va a ir pasando aquí bueno que ni fue una bella en verdad estamos quiero que te quillao lo que te quillao porque oye lo que pasa a mí nosotros vinimos tú sabes por cuenta de nosotros y que a no que un mundo es yo que el que va a durar vaya a comer el sistema el sistema era que va a durar tal lunes pero era para la casa y que iba a durar de un día para otro para los visitantes pues no duró ni un día para otro porque nosotros llegamos aquí a las 11 de la noche y pico lobo tú sabes y yo hoy que pasó no había villa en el sentido como que duraron la tarde solamente ya tú sabes si hubiera si uno hubiera no sabido hubiera no venía en la tarde pero estamos aquí ya tú sabes por lo menos gracias a ellos y tú sabes nos buscaron hoteles y van amanecimos el baño pero yo no para la casa ya ustedes saben que lo es y nada mi gente huey del en el video suscríbete al canal y activen las notificaciones no dejen de hacer eso y vamos a esto que el video para algo en verdad que se siente tan en la villa de un sábado para tener al produciendo una fan bueno primeramente que yo no sé una mente ya tú y segundamente yo como quien dice no soy de ti pero si sea porque para compartiendo con ahora otra otra cosa tu mamá te dio permiso para venir acá obviamente te dio permiso por cuántos días que yo quiera yo nada más dije que voy a salir por cuántos días por tres días por tres días yo no te sabes mi gente en fútbol me le da a ti como fue que tú dijiste que la que la que eso no lo iba era mixta bellica te ven que te va a conseguir una chica vamos que un contenido para youtube mira te lo presento a él es peñicarte el hombre más sexy del mundo es un regalo yo tengo más me la corte si tú te la vas de tu boca no bien si de verdad pero si lo hago con un bajeto si con mi corazón con mi corazón y mi lemmix no es mentira la pota ancha a ella a nosotros está ancha a ella si es con borazol está ancha a ella no mi amor eso es para que cuidado no eso es mentira y por qué tú lo estás cogiendo así como tan rápido ten cuidado así que está así está ancha a ella en verdad que no y eso dije que no no y luego no me estoy oprobada no te lavate esa popola y le dicen eso la venga di que es con vinculado no nos la puso popola sucia ella sale no se la lavado ahí hay agua vamos para acá vamos para acá vamos para acá terminamos el contenido con la con ella ahí con los fans con la ancha es empaqueado ahorita vamos para donde lo tiene que saber como de un poco es el papel es el papel es ¿Qué es lo que es para mí? ¿Tú siendo fanático del Tinshawko? ¿Qué se siente en una vida del Tinshawko? Ya es. Dale banda a eso, viejo. Dime, ¿tú siendo su fanático? Dale banda a eso. Porque yo sé que tú admiras el Tinshawko, dime. Dale banda a eso. Pero lo que yo te he preguntado, ¿no tú me tienes que decir? No, no, no me toques la cabeza, que estoy... ¿Qué estás? Estoy bien cerquillado, estoy lindo. Ay, cuidado, que se está contizando. Los moradores se están contizando ahora. Cuidado. Fácilmente ya vale vos, aquí mismo. Que están cerquillados, oye, ¿cómo él me dice? No, el Tinshawko está todo, el Tinshawko es la puerta y de todo y de todo y de todo, para que estén claros. Ok, tenga, pásame una muy buena tarde. ¿Comido ya? No, tenemos hambre, en verdad, dile a mami que cree que he comido. No sé, hambre. Vamos, no está de para acá. Mi gente, aquí nos encontramos con el lugar, Omar, con él, no, con... ¿Cómo fue? Se va el lugar más grande, entonces seguimos para acá. ¿Cuánto? Bueno, pero... Una, dos, tres, cuatro. Mi gente, aquí nos encontramos con el más bonito del Tinshawko. A ver, el Tinshawko. No, Robyn. Ponle el baile. Sabes decir su robo, pero... Él es como medio tímido a la cámara, ustedes saben, ustedes le cruzan, porque a él, él en vez de hablar para la cámara, él habla para allá, entonces yo no sé por qué que habla para allá. Él, él tiene un tímido nervioso. El audio le pasó. Yo lo que hice. Mi gente, estamos aquí con Nanta Sawko. Un ratito clic a molopi más rápido entre todos. Dime, ¿qué se siente tan en la villa del Tinshawko? Es que yo tengo una villa a la villa, y yo tengo un cabaño, güey. Ay, ¿qué llego a la cabaña? Estamos aquí con... Fanático. ¿Cómo? ¿Cómo es? Fanático. Como fanático, Brian. Ah, Brian. Brian fanático. Brian. Brian fanático, ¿qué se siente tan en una cabaña del Tinshawko? No, porque... Oye, no te llegamos juntos. Nosotros no llegamos a la cabaña. Diga a la cabaña, al hotel. Al hotel, a la cabaña. Se van a comportar. No quiero reguero en esa guaguajena. Ahí ahora hace falta eso, señores. Este... No quiero reguero. No quiero reguero en su... En su reguero de su mueble. Así que ya saben. Mira, mamá. ¿Sabes cómo tengo mi celular? ¿Qué? Un celular. Ya ustedes saben, si te dan un celular, el celular. ¿Qué hablaban? Ahí la ruta, la camarada. Ven. Aquí estamos con... No habla de promoción a él. Dios paga. El TikTok es el más odiado del TikTok. El TikTok es el más odiado del TikTok. Ya ustedes saben verdad, el que es el mundo lo voy. Y él me aprende. Y él me aprende, yo no osculto. Chauvan, ¿qué se siente ser fanático del 5x? Yo lo tomo. ¡Oh! ¡Oh! Ahí se le dice. ¡Hey! No, porque somos fanáticos. Yo soy fanático. Tú, güey. Yo soy fanático del TikTok. Yo soy fanático del... De Chauvan. Somos fanáticos. ¿Qué se siente estar en una billete, ¿sabes? ¿Qué? Ay, nunca te va a decir. ¿Eh? ¿Qué? Chauvan, dime que se siguen tíde. ¿Cómo te sientes que tengo una cabaña en tu casa? Sí, por primera vez. Es algo diferente, en verdad. No me digas que hay una cabaña en tu casa. Por eso es algo diferente. ¿Cómo te sientes que tengo una cabaña en tu casa? Sí, por primera vez. Es algo diferente, en verdad. No me digas que hay una cabaña en tu casa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bien, te le damos felicitaciones para él. Ahí tiene las felicitaciones para ahí en cámara. Por el mejor... Ah, mira, aquí estamos con Mare. Sí, por el caso. Eh, ven que la pregunte ya, mami. ¿Qué te sientes en fanaticar tu casa? ¿Tú eres fanático de eso? Claro. ¿Tú admiras? Claro. ¿Cuáles son tus títulos cachorros? Echo. Mira, muchísimas gracias. Mentira, no tengo ningún ego. No, pero dilo, porque tú tienes que decir, porque tú tienes que decir. Dilo, dilo, dilo. Dilo, dilo, dilo. Dilo, porque te voten. Está todo, sí. Tú me vas a pedir en tu celular, yo voy a revisar esto. ¿Y si tú sigues a Echo? No, claro, yo lo sigo. Ah, entonces. ¿Te gusta Echo? No. Dilo la verdad ahora que estamos en cámara para decirlo, esto es tu vecino. Que no, niño. ¿Te gusta Echo? No. ¿Te gusta Echo? Hay uno que te gusta, no digas que no. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Hay uno que le gusta, que no digas que no. ¿Y ella? Ella está clínica. Hay que depurarla. No, no, no. ¿Tú te lavaste con eso? ¿Tú te lavaste con eso? ¿Tú te lavaste con eso? ¿Tú estás segura que te lavaste con eso? Bueno, esto lo llevaron para allá con eso, porque no había jabón, no hay una botella. Ah, mira. Ella no se bañen con eso, porque no había jabón. No, ella no tenía acostumbrado a usar eso. No, ella no tenía acostumbrado a usar eso. Mi gente. Dale para acá, ven, que tengo un contenido fuerte. Ya, ven, dale. Vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. Ay, yo no estoy de humor. No, no, no. Yo sé que todo es humor, mi amor. No, no, no. Pero yo te puedo también enseñar. Con simples palabras. No, no, no estoy de palabra. Me duele la cabeza. Sí, pero mira, una preguntita. Una preguntita. Una sola. Una sola. No le hagas preguntas, porque esas mujeres están como resacadas. Cállate, pellicate. Oye. Me siento bien. ¿Qué se siente sin fanática del que se habla? Me siento bien, pero si quieres juntar la alma. Sí, pero tú estás como caliente, en verdad. Lo estoy diciendo. Me lo estoy diciendo. Me lo estoy diciendo que tiene fiebre, maricondas, hace rato. ¿Qué es lo que tiene? Tiene fiebre ella desde ayer. ¿Y qué fue lo que le picó? Yo no sé. Los chamos, papi. Meita. Aquí estamos con vaina, con... La más sexy de toda. La más sexy de toda. Meita, ¿qué se siente? Tengo una vida al tinsado para ti. ¿Se siente bien? ¿Tú eres fanática del tinsado? No mucho, no por ahí. Ok. ¿Tú tienes el favorito? ¿Cuál es el favorito? Oh. Trencita. Espérate. Trencita, Ronel, Skinny y Manny. Skinny y Manny. Ya ustedes saben. Atentos. Vamos. Vamos, pan de Procu. John Procu en la casa. Gente, aquí estamos con John Procu. En qué... Mira. Con John Procu. En la casa, ¿no? En la casa. En la casa. Gente, a este le dicen en el banner. En el... El seguridad de la villa. Porque si tú dejas una mochila con ropa, con celular, él te la roba. Ya ustedes saben. Presenta tu cara. Vamos. Vamos. Lo bello. Ah, el emisor para mujeres. Vamos a hacer preguntas a Vendry. No, yo no tengo veces a ver. ¿Quién se lavaron su nariz con eso? Yo no lo hicí todo eso. ¿Cómo fue? Yo no lo hicí todo eso. Yo no lo hicí todo eso. Dejame verlo, déjame verlo, porque tú tienes tu mochila ahí y ella tiene la de ahí. Tienen que dejar verlo, porque si no están en falta. Pero déjame verlo, ve. Están hablando mentira. Yo ando con todo, con patadientes, crema, se llame, todo. Fuma y todo. No, velo. No, velo. No, velo. Así que en verdad. ¿A mí? No, muchaca. Yo siempre ando al tija. Si tú supieras que no, que ese huevota del kilo. Me enseñale una parte, para que ella vea un chingo. Para que no se lo toque mucho. Es un favor que yo te estoy haciendo, en verdad, es un favor que yo te estoy haciendo, regale. No, 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 no. Luego, después se hace como una paja, el nombre es tuyo. A después mi me lo va a pedir. Y yo, cuando yo tengo una esquina por ahí, solo dije, Uladito, pasame la vaina. Por favor, no. Pégalo ahora. ¿Quién? Ay, ay, ay. Cien, coge uno es clásico. porque gracias a dios no necesitamos nosotros lo hacemos por hacer esta agua se la tiró el lobo de una vez cuando me lo vayan me dirá la de que votan de la noche de la villa de cifreta por lo que tú vas a ver te voy a dejar con tu bajito a pecado en verdad todo el volcón llegar en la mamá la cámara Cámara, P2K, pasable de droga. ¿Puedo levantar esa cámara? Hey, P2K. Gente, estamos en un lugar psicópata. Pues, ya. Estamos hablando de un recogido por aquí, tú sabes, por chanqueado, por los muchachos. Una parte del team, sabón. Por aquí, está el Nata. Los Medios 06, madre. Dice que el Medios 06. Y eso, los Medios, los Medios del Sabón. Y yo dije, ¿sabón? Hay gente. Estamos en el monumento de Santiago. Miren eso, allá. Mirenlo para allá, eso está ahí. Estamos en la segunda capital. Tú subiste, ¿verdad? Es la primera, lo que pasa es que la gente... Y esta es la segunda, porque la primera es todo mío. Esta es la primera. Esta es la segunda y ya lo que tú quieras. Ya yo te dije. Esta es la segunda. Ya yo te estoy diciendo, no me topes. Que estamos ya yo te... Bueno, maya. Ellos quieren entender. Que esta es la segunda. Porque si iba a ser la primera, pero no se dio. Y ahora tiene la primera y esta es la segunda capital. Ustedes saben, ellos pelean por sí, por nada, por todo y por los chicos. Está bien, tú porque me negaste un beso, tú se va a baño. Ey, pero eso es lo que pasó. Ey, eso no iba. Eso no iba. Eso no iba. Eso no iba. Yo te dije. Tú vas a ver, tú vas a ver. No te frises. Yo te dije. Tú vas a ver. Ay, no te frises. Ay, yo, pues. Te lo pongo. Yo te me pago un paso ahí. Deja la puerta. Mira tú. Mira aquello, aquello. Ahí está en la esquina. El pueblo, venga acá. Llévate ahí. Ahí está en la esquina. Ahí está en la esquina. Se va a pie. Se va a pie. Se va a pie. Lo que yo dije en adicionales. No, ya. No. Que va a disc a la universidad. Y no sabe decir adicionales. 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 Oh, shit. Adicionales. No, pero no lo digo, no es. Adicionales. Meño, vámonos. Wey, no. No lo vamos a comenzar con mi normal. Es verdad. Oye, espera. A ti yo le abrigo. Yo a YouTube. Venga, venga, abrigo. Este es Georgie, amor. Este es el primo hermano del tatarabuelo mío. Eh, yo soy de aquí también en San Diego. Él murió en el 2007. Te digo, desde el 79 murió. Ahora escúchame, chicos. Como yo sé tanto de historia. Nosotros le tapamos esto. Y nosotros nos volvemos más de rico. Porque hay algo ya dentro de ese hombro. Que vale más que oro. Yo sé que a veces le tapamos esto. Porque la prenda estaba arriba. Porque yo estaba en la edición. Porque yo estaba en la edición. La verdad. De verdad que yo. Ahí es mucho cuidado. ¿Cuál es la universidad que tú tenías? Yo estaba. Le están sacando saco dinero. Porque no le están haciendo un poquito. Nada bueno. Nada bueno. Bien. 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 Alors subimos aquí. Esse monumento. federal en verdad. Hey. Naso un poquito engagedidao. En verdad. Bueno. Vamos a cortarte el video. Aquí. Ya. Eh. Yo voy a volver. Ya. Voy a comenzar así. Hacer contenido. En verdad. Ah, Gregorio Lupero. ¡ Maori. De verdad, mi gente! Eh. Si él viene más contenido, Donc. Suscribanse al canal. Denle LIKE el vídeo.